¿Qué tiene que ver con darle a conocer la opinión pública? Una carta que nosotros emitimos al presidente de la Cámara de Diputados donde le comunicábamos que los bonos navideños que entrega esta institución a los diputados que en mi caso ascienden a la cantidad de 430 mil pesos nosotros no le habíamos dado uso por el hecho de que cuando fuimos a comprar con computadoras por ejemplo, estaban valoradas en el doble de su precio original en consecuencia habíamos decidido retenerlos quisimos aplicarse en una reunión que le habíamos pedido pero esa reunión nunca llegó en ese lapso de tiempo pues a través del compañero Amaduri nos enteramos de la enfermedad que parece Oscar Rosario un joven de Gonzalo Sanagrán de Boyá, provincia de Monteplata que necesita para una operación cerca de un millón y medio de pesos más o menos y entendimos y discutimos que no había una solución más humana que devolverle a un ser humano del pueblo dominicano una cantidad de dinero que es del pueblo dominicano porque en definitiva esos bonos me los entregan a mí para que yo se los reparto a la gente que trabaja conmigo políticamente o a quien yo quiera o hasta para yo cogérmelo si yo quiero entendíamos entonces que lo más viable ya dada la condición de conocer este caso como hay otros pero en este caso llegó llegó primero llegó con credibilidad llegó sustentado por los médicos llegó con una carta del cura párroco de la de Gonzalo de la iglesia de Gonzalo Padre Modesto Fría Padre Modesto Fría además un joven de apenas 17 años deportista, estudiante con ganas de vivir y entonces pues optamos nuestro equipo político no solamente yo aunque una decisión mía como diputado entregarle la totalidad de los bonos y pedirle al presidente de la Cámara que del mismo modo que la Cámara le va a recibir o le ha recibido a las casas comerciales que fueron dos los recursos ellos vendieron en bono lo que fuera que le reciba a ellos los 430 mil pesos o los cambios por dinero en efectivo para que ellos puedan agilizar el proceso de curación del joven Oscar esa es la decisión fundamental de este proceso estos jóvenes no fueron guardados previendo esto todo se dio en el camino como cada día traje sus propios afanes esto estamos resolviendo porque alguna gente pregunta que por qué yo no los devolví en diciembre pues no tengo que dar explicaciones si no quise darle en ese momento sencillamente los retiré responsablemente hice una comunicación pública en ese momento el día primero de diciembre los medios que quisieron publicarla la publicaron y como la mayoría de los medios no les interesa publicar lo que yo digo en este país pues no les importó lo que yo dije en esa fecha lamento que solo te lo estoy diciendo a ti pero ya aunque ciudadano debiendo no se pero sabemos en medio país hoy lo estamos haciendo porque si mañana nosotros esos bonos no aparecen por ningún lado yo lo gasté yo solo di a alguien de mis compañeros y yo le di el mismo uso y mi decisión muy firme era no dejarme estafar porque suponte que se circularon 80 millones de pesos y lo que le daban a una mercancía era 40 o 50 millones de pesos estoy hablando de la globalidad de todos los diputados entonces había una estafa de más o menos 35 o 40 millones de pesos yo no quise ser parte de ese proceso eso no me llevaba a esto porque esto yo lo he conocido esto se da como consecuencia de un hecho práctico y me siento bien ojalá me entregue 450 mil pesos más o aloción 30 mil pesos más en bonos y el resto que falta pero yo no aspiro a una entrega a mí que se me entreguen a ellos a la iglesia católica que ellos sabrán darle luz que hasta ahora lo han estado curando con mucha ayuda solidaria y nosotros haremos lo que podamos seguir haciendo el joven como valora esta iniciativa el diputado hubiera a tu favor me parece un gesto bien a través de él y le doy gracias primeramente a Dios que lo pueda a él por ese gesto tan maravilloso que ha hecho hacia mí espera también que otras instituciones puedan aportar algo necesario para completar el llamado que tú le haces bueno le espero a esos grandes empresarios que puedan ayudarme que me ayuden para yo seguir viviendo y poder seguir estudiando ser alguien en la vida lo que sea les doy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.